Y bueno, pues vivimos, vivimos una época en la cual normalmente siempre la asociamos con vivir de forma pues feliz, divertida por todas las festividades que se van generando en esta época decembrina, pero a veces suceden hechos lamentables, personales, como la pérdida de alguien, de un de las fechas y esto, bueno, pues obviamente conlleva una cierta impacto emocional. Hoy tenemos en el estudio para hablar de estas circunstancias la maestra en psicología, Cintia Sánchez Cervantes, ella es médico adscrito a la unidad de salud mental del Hospital Juárez de México. Muchísimas gracias por acompañarnos, Cintia, un placer. Gracias. Y hablar de un tema que, bueno, pues seguramente muchos mexicanos padecen en estas circunstancias, seguramente, pues común, como en cualquier época del año, pero pues esta, yo creo que esta época, pues estamos más sensibles a la parte emocional por todo lo que se conviva y encuentros familiares, comúnmente con los amigos, en fin, y bueno, cuando se pierde alguien, impacta quizá de una forma diferente a otras épocas del año, no sé si tú estés de acuerdo con ellos. Cintia, gracias por acompañarnos, ¿tú qué opinas? Al contrario, muchas gracias. Así es, efectivamente, algo que ocurre es que durante esta época suceden muchos acontecimientos, entre ellos, pues bueno, hay una presión de alguna manera social, hay estresores económicos, hay recuerdos de lo que hacíamos con anterioridad en las navidades, y bueno, cuando falta un ser querido en casa, es algo un poquito difícil de poder superar y también de poder comprender por parte de la familia, por ejemplo. Claro, existe una, pues, natural resiliencia para las personas, ¿no? Pues finalmente tienen que aceptarla, adecuarla. ¿Existe alguna circunstancia desde la psicología, desde esta importante ciencia, la cual pueda recomendar algún tipo de acción? Porque también creo que algo fundamental, pues, es el apoyo familiar, ¿no? En estos momentos, ¿no? Así como, por supuesto, siempre, pero también en estos momentos esa gran solidaridad también debe de aparecer, no sé si existan otras circunstancias importantes que valga la pena tomar en cuenta. Claro, aquí es importante mencionar que una cosa es tener síntomas que se parecen mucho a la depresión, síntomas de tristeza, melancolía, a lo mejor no mucha motivación para estos festejos, y eso es algo completamente normal que se puede presentar. Cuando esto ya estaba persistiendo durante más tiempo, ya pasaron dos semanas y yo sigo igual, y diariamente me siento triste, y ya no tengo placer por las actividades que con anterioridad yo disfrutaba, entonces ahí hay que recurrir a algo más, que es un especialista en el tema. Pero mientras únicamente sea como la tristeza, y sobre todo si apenas falleció mi ser querido, es completamente algo normal, y es importante que las personas expresen lo que sienten, que se den tiempo para tener que pasar esto que es inevitable, y a lo mejor algunas de las recomendaciones, como bien me preguntan, serían como tratar de mantenernos activos, tratar de no aislarnos, ¿no? Esto nos va a ayudar a evitar tener tantos pensamientos negativos que pueden derivarnos hacia un trastorno depresivo posteriormente. Claro, me gustaría preguntarte exactamente, ¿cuándo los síntomas son ya considerados, o deben ser considerados, para asistir al médico? En este caso, pues, con un psicólogo, psiquiatra, dependiendo de las circunstancias, ¿en qué momento debes ir, sabes que ya necesitas ir a que alguien, pues, te recomiende perder una perspectiva ya médica? Claro, bueno, hay diferentes criterios diagnósticos para considerar que alguien ya tiene un trastorno depresivo, pero si yo continuamente me siento mal, no disfruto de las actividades que con anterioridad hacía, tengo cambios en mi sueño, tengo cambios en el apetito, no me puedo concentrar, y esto es todos los días, y ya persistió durante más de dos semanas, seguramente hay que acudir a que el especialista valore. Claro, esas dos semanas seguro o seguramente tendrá mucho que ver con esa época de duelo, ¿no? Muchas personas lo pueden llevar hasta dos meses, tres meses, ese duelo, esa tristeza, por supuesto, inevitable, pero que se asocia muchas veces con una temporalidad. Yo creo que también debe de tenerse cuidado, ¿no? Porque a veces el duelo, en el duelo se puede caer en una importante depresión que tiene que ser asistida, ¿no? Y ahí es donde uno se tiene que dar cuenta. Estas características que comentas de falta de sueño, falta de concentración, alimentación, quizá una falta de alimentación, ¿cómo se puede también revertir un poco eso? Es decir, ¿qué tan recomendable seguir una vida, si vale la pena poderlo decir así, común y corriente a como lo estabas haciendo antes de esta pérdida? Ok, pues es sumamente recomendable y sobre todo pensar que si bien en estas fechas se nos ha enseñado a que tenemos que estar súper alegres y que es una época para estar compartiendo en familia y haciendo compras, de repente darnos un alto y ponernos a pensar que no necesariamente tenemos por qué estar así, ¿no? Si en esta ocasión yo no deseo celebrar la Navidad, si en esta ocasión yo no deseo acudir a mi reunión familiar, es algo completamente válido, se está en su derecho y es importante que también como familiares o como amigos allegados, respetemos esta parte porque es un proceso completamente natural. Claro, es importante también asumir ese duelo, ¿no? O sea, decir, no evitar... No hay forma de saltárselo, ¿no? No hay forma de saltárselo. En ese sentido, por ejemplo, puede existir un impacto diferente o qué tan diferente es el impacto más bien entre jóvenes, entre niños y adultos. Los niños se vuelven más vulnerables al respecto. Ok, para toda la población en general puede haber un impacto emocional ante el fallecimiento de algún ser querido o inclusive ante el distanciamiento. Pensemos en papás que durante estas épocas empiezan a tener una separación, un divorcio y también los niños pueden presentar este tipo de sintomatología. En ellos es más difícil que digan, oye, me siento triste, oye, me siento un poco deprimido. En ellos más bien se presenta un poquito a lo mejor lo que llamamos está haciendo berrinche o está enojado, alguna rabieta y es importante también estar presentes detectando qué está pasando. Si de hace 15 días a la fecha de pronto está teniendo estos cambios tan bruscos y tan repentinos, seguramente algo no anda bien y es momento, repito, de acudir con un especialista. Correcto, el Hospital Juárez en este caso, ¿qué ofrece para atender este tipo de padecimientos o circunstancias negativas? Ok, tenemos el servicio de salud mental, estamos ahí de lunes a viernes y bueno, atendemos a toda la población que llega a tener algún tipo de sintomatología o bien de algún tipo de trastorno que no permite llevar una buena estabilidad emocional. Perfecto, ¿nos puede recordar rápidamente la dirección del hospital? Ay, esa venida de Instituto Politécnico, ¿es sin número? 5,160. Muchísimas gracias al asistente que está acá atrás de cámaras. Bueno, pues muchísimas gracias por esta alternativa. Gracias. Gracias doctora, maestra Cintia Sánchez Cervantes por acompañarnos esta mañana y recomendarnos estos aspectos tan importantes. Muchas gracias a ti. Vamos a hacer una brevísima pausa, regresamos, este es Interpaz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!